El mundo sigue bajo la sombra del ébola. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud reflejan que hay más de 4 mil muertes y más de 9 mil infectados. Tres de estos casos se han suscitado en los Estados Unidos, específicamente en Texas. Hoy hablamos con Lauren Barron, doctora en ese estado, quien expresó el temor que viven por el virus. Aunque tiene mucha tecnología, aunque tiene los profesionales más perfectos en el mundo, cuando es el primer caso de una enfermedad nueva es algo difícil. Asegura que en Norteamérica se toman medidas para el combate de la enfermedad. No creo que cualquier país en el mundo es preparado suficiente. Es bien difícil y tenemos que aprender juntos, tenemos que compartir información juntos, tenemos que aprender lo más rápido que posible. El Salvador no está exento del ébola y los profesionales de la salud lo saben, pero también se dice que aún no estamos preparados para enfrentar el virus. El ébola es una enfermedad mortal, agresiva, que primero Dios no venga al Salvador, que el ministerio está haciendo todos los esfuerzos, sí, los esfuerzos que puede de acuerdo a su capacidad instalada. Somos el Salvador, no somos España, no somos Estados Unidos. Si alguien viene en periodo de incubación aquí en nuestro país y lo desarrolla sin haberlo detectado, sería una hecatombe aquí en nuestro país, no podríamos controlarlo. En caso de que el ébola llegara al país, ¿qué hospital podría ser utilizado? El hospital ideal, porque maneja enfermedades respiratorias y porque no tiene una demanda, o sea, que sobrepase la capacidad instalada, podría ser el hospital Saldaña, el hospital hemológico. Todos los profesionales que trabajan en el sistema de salud deben saber que hay riesgo. Para ambos profesionales es urgente implementar un alto estándar de bioseguridad para tratar a los pacientes infectados, pero también se necesita de un mayor control en las fronteras terrestres y aéreas. Con imágenes de Emerson Amaya, Claudia Campos Noticias, Cuatro Visión.